¡Hola! Muy buenas a todos, excepto a ese maldito suscriptor que me ha mandado un mensaje privado a través de YouTube retándome a cantar esta canción que vais a escuchar a continuación de los Beatles Yesterday, que bueno, que tiene varias dificultades, ¿no? Para mí es una de las mayores canciones más complicadas que he cantado y mira que parece sencilla, ¿eh? Tú cuando ves la letra dices, hostia, pues mira, no es difícil, ¿no? No, sí es difícil, aparte de que está en inglés, tiene muchísimos cambios de tono, tono el cual yo no tengo, no tengo la garganta, ¿vale? No soy cantante, ni voy a ir a Operación Triunfo, ni vengo de Operación Triunfo, o sea, no, no voy a hacer Eurovisión tampoco, soy un tío normal que se dedica, bueno, a hacer subir vídeos, ¿no? Y a cantar alguna que otra canción así por aburrimiento, ¿no? Pero bueno, yo os voy a dejar mi mejor versión después de unos treinta y tantos intentos, ¿vale? Y bueno, espero que os guste, que al menos riáis un poco, como yo me he reído cuando la he escuchado. ¡Un saludo! ¡Y hasta la próxima! ¡Aquí os dejo el RetaJuanCot! ¡Aquí os dejo! 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 ¡Aquí os dejo!